Arriba están, arriba te lo dije, arriba O abajo que están, abajo de nosotros O abajo que es Abajo está el otro Este es un morado ahí ¿Eres tan f***ing tío? ¿Dónde que ustedes están, loco? Se leaders. Buena, buena Hay otro Atraigo, a traigo, a traigo, a traigo, a traigo, a traigo Al medio es durísimo, loco Uh a traigo otra de aquí Atraigo, a traigo, a traigo, a traigo El mejor del planeta Cacau de aquí, chico El chico está aquí, baby Ya llegó la comida Déjame poner esto para YouTube ¡Suscríbete al canal!